que hay un partido este día viernes, jueves para viernes, dos de la mañana, madrugada, día viernes, ante Túnez, y la duda, lo que se plantea y lo que genera algún debate es, ¿qué va a hacer Belizo? ¿Va a cambiar el equipo? ¿Va a ser radicalmente diferente al once que paró ante la selección de Corea del Sur? ¿Aprenderá de las lecciones, de los pequeños errores y, por ejemplo, volverá Gary a la saga como un central o como un líbero? ¿Eso ratificará un poco ese dibujo del 4-3-3, que en algún minuto fue 4-2-1-1, ¿cierto? Y que ciertamente en algunos pasajes no logró rellenar el paradar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué va a planificar Berizo de cara a este duelo con la selección de Túnez? Que, recordemos, no tiene tal vez el nivel de Corea, pero una selección competitiva a nivel africano, Edson. Sí, es que más que pensar en el rival, de aquí es como estas contradicciones de lo que hablábamos antes, porque no es pensando en el Mundial venidero, sino que lo que se está haciendo es pensando a futuro. Y ahí más que pensar en el rival, Chile debe pensar en lo que quiere para su futuro. Y ya paró una selección hace algunos días que se vio superada por Corea, una expulsión de por medio, el análisis del partido es bien ambiguo, creo que en intensidad te superaron, pero mostraste pasajes que pueden ser interesantes y mostraste nombres que no habías visto. Y las conclusiones que uno puede sacar justamente va en los nombres que no habían estado en la selección. Y me parece que es el momento de probar otros jugadores, de ir viendo alternativas que no pudimos ver en el último encuentro, repetir algunos, repetir algunos que creo que ya son más consolidados, más allá de que haya sido cuestionado el nivel de Paulo Díaz. Para mí, Paulo Díaz va a ser uno de los referentes de este proceso, como lo va a ser Brereton, los dos tienen que estar. Y de ahí, en el resto, en las bandas, en los laterales, que llevó varios nombres. No sé, el otro día vimos a un joven Ibacache, estaría bueno ver al Kenomena, ir comparando un jugador que ha sido parte de un proceso histórico con uno joven, y cuál es la alternativa más importante a la hora que te toque competir ya seriamente. Está bueno, no sé, ver a Jason Rojas o ver al Tortopasso por la derecha y seguir así, sumando alternativas en esta gira. Creo que, inclusive, en lo que tiene pensado el Totóver hizo algo del Lizón en la última conferencia de prensa, de que los que no jugaron, o que en estos tres partidos, prácticamente todos los futbolistas van a ver acción. Christopher, ¿cómo lo ves tú? ¿A quién le darías minutaje? ¿Ratificaría a Depol, por ejemplo? No pasó el partido por... O sea, la derrota no creo que haya pasado por Depol, ¿cierto? No, no pasó por nada. Lo digo porque a lo mejor tú quieres consolidar una idea de un arquero que tenía una salida con los pies buena, o decirle, no, este partido le toca al Zanahoria. O ratificarlo y decirle, no, jugaste bien la confianza. A eso voy. No es que esté criticando a Depol. No, 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 está bien. Es que, ¿sabes lo que pasa? Creo que los arqueros que llevó Berisso para esta gira están todos casi en el mismo nivel. Me parece que Bravo y abajo sigue estando Arias, aunque esté lesionado Arias y Brian Cortés en un nivel bastante parejo y después vienen los demás. Creo que es una tercera línea de arqueros. Entonces, por lo tanto, entre Depol y Pérez no me cambia mucho el asunto. Sí creo que debería jugar Mena, mucho más que Ibacache. Lamentablemente, debutó con tarjeta roja a la Unión del Messi, a ver que la gente a veces se olvida, pero Messi debutó en Argentina con una tarjeta roja también. ¿Sabes a quién yo quiero ver en la selección? Es a Víctor Felipe Méndez. Ahí tenía un nombre. Claro, me gustaría verlo en acción, porque yo lo he visto en una española, que es un muy talentoso jugador, pero obviamente con la selección es otra exigencia y por lo tanto quiero saber cómo se desarrolla y cómo actúa con esta responsabilidad de ponerse en la camisa de la selección chilena. Me gustaría mucho ver a Víctor Rey Méndez. Después, acuérdenme que tengo noticias de una en española, para que no se me olvide. Así que es el jugador que por lo menos yo quiero ver. Víctor Felipe Méndez para mí es un nombre clave. Que tendría que estar, yo lo eché de menos. Bueno, yo creo que va a repetir por lo menos el dibujo inicial. No creo que lo cambie. El punto es los centrales. Tienes por ahí la lista de convocados para ver si puede haber, por ejemplo, a lo mejor le puede dar algunos minutos a Sierra Alta, ¿cierto? Puede probar con el hombre del fútbol inglés. Jugar con Gary nuevamente. Ratificar a estos dos que en el fondo tienen que entenderse. Yo creo que Chile ganaría mucho si Pablo Díaz y Kucevic empiezan a entenderse. Entonces, hay mucho en juego ahí. Lo que sí también yo creo es que ojalá que Montesino sea titular. Me parece que Montesino demostró el retorno que estuvo, sin ser una figura descoyante. Ahí, Christopher, que fue más que Valencia. Sí, revisando la formación y la banca, también podría ser un enroque en el sentido de darle la confianza, no sé, por ejemplo, a Tomás Alarcón o a Pablo Galdámez de ser el volante de contención y de que Gary Medell pase a la saga considerando los errores garrafales que hubo. Igual es raro, ¿verdad? Porque si tú me dices cuál es el mejor jugador chileno en la actualidad o el que está en el top, es Pablo Díaz, digamos. O sea, por lo que juega en River, que juega en una liga complicada, que en Copa Libertadores está haciendo buenas actuaciones. Pero con Chile el otro día me pareció, como dijo muy bien Jorge Garcés en una entrevista con Red Gold, exceso de confianza. Me parece que sí. Pero yo le pido más a Pablo Díaz. Yo creo que la selección, por lo menos de la parte defensiva, debe partir por Pablo Díaz. Pero ahí cree, hay una diferencia. Porque, a ver, nadie se puede sentar en los laureles, pero creo que Pablo Díaz ya ha demostrado un partido en la selección chilena que está para el puesto. Tuvo un partido malo. Eso es un hecho. Eso es un hecho. El partido fue malo y eso hay que decirlo. Pero creo que de los que menos tiene que demostrar en este proceso es Pablo Díaz, porque creo que es un jugador archiprobado. Es que quizás no me explique bien. Yo estoy diciendo que yo le exijo al nivel... Más regularidad. Claro. Yo no le puedo exigir a Ivacache que me haga 5-6 de la izquierda, que anule al delantero porque recién está partiendo y tampoco lo conocemos tanto. ¿Para qué vamos a vender humo si no vemos todos los partidos de Everton? Pero en el caso de Pablo Díaz está bien. Fue un mal partido, pero hubo errores básicos en un defensa. Eso voy. Que no son permitibles para un tipo del nivel de Pablo Díaz. Eso voy. Reitero que Chile tiene buenos volantes de contención. Está el caso de Galdámez, como dije anteriormente, de Alarcón, que juega en España. Y bueno, lo de Pulgares. Ayer estuve viendo ese reportaje de la tercera. Es escandaloso. O sea, un jugador que se borra de la gira y... No sé. Es un tema de... Pero el Pulgares es impresentable. Da la impresión que es impresentable. Porque el tipo se borra de la gira y luego aparece en vacaciones, jugando incluso en unos talleres con niños. Está perfecto eso. Pero él dio otras razones. Hasta donde yo sé, Edson, él explicó que estaba definiendo su futuro, que necesitaba claridad para ver dónde iba a jugar, si seguía en Fiorentina. Pero al final quería descansar, da la impresión. Bueno, tenía más o menos resuelto su futuro hace alguna semana. Pero, a ver, yo ahí de repente soy mesurado. Porque a veces nos descabellado lo vivimos un montón de veces con varios futbolistas. En un momento con Ben, en las clasificatorias pasadas con Alexis Sánchez, que estuvieron en la selección mientras definían su futuro. Y realmente no estaban. Porque son situaciones complejas. Son situaciones que no son fáciles muchas veces para un futbolista. Y que por más... Después ya se resolvió. Se resolvió en estos días. Y tú lo puedes ver, lo puedes ver pichangueando, lo puedes ver en un yate, lo puedes ver en la playa, donde sea. Pero a veces es parte de... No sé, a mí, futbolísticamente, el dispulgar no me ha terminado de convencer en la selección. Siento que le falta ese partido de consolidación. Siento que alguien que tiene... Creo que alguien que tiene que demostrar, más allá de que todos sabemos de que es un muy buen jugador. Pero le falta eso de demostrar. Tú preguntabas por la lista para ver qué nombres podemos ver. Te voy repasando a algunos jugadores. Por ejemplo, en el arco inmediato hablamos de Sebastián Pérez. Pero también está Zacarías López para tenerlo como alternativa. Y acá yo coincido con Christopher. Que ninguno de los tres va a ser la gran alternativa del proceso. Entendiendo que está Claudio Bravo y que está Brian Cortés. La defensa, Gary Medel que ya jugó. Paulo Díaz que ya jugó. Ben Hakusevic que ya jugó. Sierra Alta, que lo mencionabas tú, Rodrigo, que no ha jugado. Está Nayel que ya jugó. El que no Mena, que lo mencioné hace un rato, que no ha jugado. Óscar Opaso, que no ha jugado. Jason Rojas que sumó algunos minutos. Y Alex Ibacache que ya jugó pero se lo ha impulsado. En el mediocampo, Tomás Alarcón que ya jugó. Esteban Pabés que no jugó por este tema médico. Pablo Galdámez que sumó algunos minutos. Marcelino Núñez que ya jugó. Pablo Parra, creo que es un nombre interesante para ver. Porque lo que fue la recta final del último proceso dentro de lo muy malo que tuvo Chile. Por ejemplo, el partido en Bolivia lo jugó y lo jugó bastante bien. Víctor Felipe Méndez, otro que merece minutos. Y no olvidemos que se sumó Darío Osorio a esta nómina. Darío Osorio que también es un jugador interesante. Claro. Porque se ganó su oportunidad desde los Sparrowing, por decirlo de alguna manera. Y en ofensiva, Gonzalo Tapia, Joaquín Montesinos. Estos dos dan ganas de verlo. Jan Meneses que ya jugó. Diego Valencia que ya jugó. Ronnie Fernández que sumó minutos. Y ven. Esa es la nómina que quedó definitiva de la selección chilena. Donde aparece algún nombre interesante. Ibarcachi yo creo que no va a poder jugar. Porque recordemos que si tú no lo haces pagar la expulsión a un partido amistoso. Después te la pueden cobrar en un partido oficial. No sé, mejor que no juegue Ibarcachi. Y ahí se da por cumplir esa situación simbólica. Ibarcachi con Depol tuvieron un temita. Además, como fueron los últimos jugadores que se sumaron. Que fueron citados a última hora. Tenían un tema con las visas, con los ingresos. Así que no fueron parte de la práctica el día de ayer en la selección chilena. Así que probablemente no van a haber acción en este próximo año. ¿Hagamos un equipo alternativo? Yo propongo, no sé, me gustaría ver a Zanahoria mañana. Ya, Zanahoria. Yo creo que es un partido para el Torta. Que no ha jugado nada, ¿cierto? Por la derecha. Esto podría dejar a Paulo Díaz con Gari. Paulo Díaz con Gari. Y dejamos fuera esta vez a Kusevich. Y por la izquierda... ¿Por qué me discrimina a Mechtau? ¿Cómo se pronuncia? Mechtau. Mechtau. Sí se pronuncia. Sí, pero a él le gusta y en su carrera le han dicho Nayel. Así que... Te parece mejor. Nayel. Parece cantante reggaetón, pero Nayel. No sé, Nayel hizo fantástico porque el Torta no ha jugado nada. Hay que ver al Torta también. Y por la izquierda, ¿quién tenemos alternativa a Ibarcachi? No había el lateral izquierdo. El que no mena, por supuesto. El que no mena ahí. ¿Cierto? En el medio ya colocamos a Gari como central. Bueno, ahí está medio solucionado. Yo creo que está claro el hecho de que seguramente no va a repetir Toma del Arcón, pero es muy probable que juegue Pablo Galdame. De hecho, ya estuvo algunos minutos. Y que juegue Víctor Felipe Méndez, que es quien venimos pidiendo. Exactamente. ¿Repetirá Marcelino para terminar esos tres? Yo creo que necesita minutos. Yo decía que me gustaría ver a Pablo Parra, pero Marcelino es de estos jugadores que necesitan mayor minutaje porque puede ser un jugador muy importante en lo que viene para la Roja. Pero Pablo Parra quedó fuera del partido anterior por una dolencia, ¿no? Si parece que estaba tocado, si escuché lo mismo yo. Vamos a ver si se recuperó. Es que ni siquiera fue a la banca Pablo Parra. Claro, tiene razón tú, si escuché lo mismo en la transmisión, que tenía una dolencia y ahí lo dejaría fuera. Y adelante, a mí me gustaría ver a Montesino, a Ben y el puntero izquierdo se lo regalo. Puede repetir ahí a MNS si quiere, por ejemplo. Ya, o a Osorio, no sé. Bueno, Gonzalo Tapia, a mí me gustaría que Gonzalo Tapia sume minutos, creo que es un jugador que también tiene ahí. También, también. Pero a Ben no lo muevo, Ben. Ahí, seguro, seguro Ben. Mira, fuiste, nombramos a tres de una columna vertebral que pueden ser muy importantes, que dijimos a esto no los toquemos, que fue Pablo Díaz, fue Marcelino, y ahora tú mencionas a Ben. Creo que por ahí puede ir siendo interesante. A mí me gustaría ver a Esteban Pávez, pero me parece que para este partido tampoco llega. Creo que es un jugador que por momento también puede ser importante en la selección chilena en un puesto que también requiere experiencia. Y ahí le queda hilo en el carrete un par de años. Creo que en un nuevo proceso puede ser un jugador interesante. Es verdad. Mira, ahí nos informa Alfonso Zúñiga que lo de Pablo Parra es un desgarro. Por lo tanto, es muy, pero muy improbable, casi imposible que pueda participar del partido de mañana. Aprovechando de que está Alfonso, siete y cuarenta y cuatro, nos metemos en nuestro entretiempo. Llegamos al final de la primera etapa.